Hola amigos Robloxianos, bienvenidos a un video mas, recuerden que soy su amigo el master de Roblox, la experiencia Curiosity acaba de abrir y con ello ganaremos un epico item. Miren que chulos y chulas se van a ver con este epico item una mochila o backpack para su inventario de Roblox totalmente gratis. Quédate en este video y te mostraré como obtenerla fácil y rápido. Entramos a la experiencia Curiosity, los enlaces se los dejaré en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Ya dentro de la experiencia, tendremos que entrar por una puerta para que nos trasladen a otro juego hagan lo que yo haré en el video. Ya aquí adentro nos subimos a la nave para viajar a otro juego llamado SpaceScapeRom, Ya aquí adentro de este juego lo que debemos hacer es esperar 5 minutos para que nos otorguen el emblema y así poder ganar el item. Aquí nos muestran una introducción de la nave esperamos, no hay que ser impacientes que aún no corre el tiempo para ganar el item. Ya estando aquí podemos realizar algunas tareas para matar el tiempo, pero lo que si les recomiendo es cuidar su oxígeno para no morir, y como recargamos el oxígeno ahora mismo se los muestro. Nos acercamos a esta máquina y presionamos la letra E, presiona la tecla hasta que la barra de arriba se recargue que es tu oxígeno y así poder sobrevivir los 5 minutos. Hay nave cochina, si quieres puedes limpiarla pero estos amiguitos si que son unos sucios. Cuando pasen los 5 minutos nos otorgarán el emblema, y habremos ganado el épico item de la mochila. Y bueno amigos robloxianos, eso sería todo por el video de hoy, si te ha gustado no olvides dejar ese poderoso super likeazo, si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas nos estamos viendo muy pronto, chaulú. Gracias por ver el video.